El ajuste se hace por un promedio de UPC, un promedio, la UPC aumenta, están pidiendo que aumente 7 puntos, se busque un promedio de 8 a 15 para, favorable inclusive a las EPS que supere la inflación. La ministra de Salud planteó ayer en el Congreso una reducción de su presupuesto de más de 4 billones de pesos. Eso es absurdo, es increíble, es peligrosísimo. Y es peligrosísimo porque quienes van a ser los afectados son los ciudadanos más pobres, los que acuden al sistema público para poder recibir una atención. Es peligrosísimo porque seguramente las 2 millones de consultas que se realizan diariamente en Colombia no van a poder seguir atendiéndose. Por esa razón hago un llamado a la sensatez, a que no utilicemos ni el populismo ni mucho menos esto como estrategia para ambientar una reforma a la salud que se viene el próximo año. La ministra lo que busca con esto es debilitar el sistema de aseguramiento, hacer que fracase, hacer que comience a fallar para tener la excusa después de presentar su reforma y que le sea aprobada. Ministra, nosotros no tragamos entero y los ciudadanos tampoco, no juegue con sus vidas, si algo les pasa es su responsabilidad. Pero la señora ministra expresó, y abro comillas si me lo permiten, en la Cámara de Representantes Comisión Séptima la semana pasada lo siguiente. El cálculo del UPC tiene muchas variables, que son parte de las que dije a su cargo. La propuesta que había sobre el 14,97% son las proyecciones del anterior gobierno, las que se hicieron con base después de 18 años de cada uno de los regímenes. Y dice la ministra, son las proyecciones del gobierno anterior, igual lo insisto, sobre unos autorreportes. Nosotros queremos recalcular el UPC y sobre esa base definir cual queda. Por lo pronto, vamos a asumir el 12%, porque no podemos asumir un aumento sobre unos cálculos que realmente no tienen suficiente sustento, dice la ministra. En mi opinión, ese mensaje de la ministra va en contralía a todas luces del principio de progresividad en materia de salud. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros tenemos que ir creciendo en la inversión y no decrecer, porque en la medida en que es más importante, se supone que mejor y más va a ser la prestación del servicio de salud de los colombianos. Por eso quiero dejar en la mañana de hoy esa preocupación.